Amigos, amigas, aquí os traigo un plato para disfrutar los más tragones y para dieta. Sí, sí, para dieta, porque este plato todo lo que tiene es sano. Legumbre, bacalao, pimiento, tomate, todo muy sano. Prácticamente, un día yo, cero grasa. Es mentira, porque la salsa de tomate lleva un poquito, pero nada más. Así que os animo a hacerlo y a disfrutarlo, tanto por el placer de comer como el placer de comer para desgrazar. Ahí queda eso. Para poner los garbanzos, siempre, 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 agua hirviendo. A ver, mirad, media cucharadita de sal y luego ya probaremos de sal cuando hagamos el guiso completo, pero para cocer los garbanzos con eso nos vale. Los he tenido toda la noche en remojo, aproximadamente unas 12 horitas. Y esto es agua de botella, porque aquí, donde yo vivo al menos, el agua tiene mucha cal y si cuedo o pretendo cocer los garbanzos en agua de grifo, le costaría la vida. Y alguna vez, incluso no había manera de cocerlos. Así que, agua de botella, hirviendo. Y para adentro, esto es medio kilito de garbanzos y aproximadamente dos litros de agua. Media cebolla. Y una hojita de laurel. Y ahí se queda. Esto, cuando ya coja otra vez temperatura el agua, que se vaya a poner a hervir, pues lo que voy a hacer va a ser bajarle el fuego y con la cazolita tapada, tener los garbanzos cociendo aproximadamente unas dos horitas. En cazuelas unas dos horitas. Con el paso del tiempo yo me he dado cuenta de varias cosas. La primera, que prefiero hacer los garbanzos así que en la olla. Quedan mucho más ricos. La segunda, que cocer los garbanzos solos, en este caso con la cebollita, eso no es ponerle cosas. Me refiero a solos, sin ponerle carne o cosas así, se cuecen mucho mejor. Con lo cual me estoy acostumbrando a cocer la carne por un lado y los garbanzos por otra. Claro, que yo entiendo que luego en casa es complicado decir, bueno, pues voy a cocer cada cosa en una cazuela. Es complicado, lo reconozco. Pero el que algo quede, algo le cuesta. Y a mí los garbanzos así solitos me salen de vicio. Ya lo verás. Bueno, mirad. ¿Veis cómo está hirviendo esto? Así, de forma tranquila. Pues así tiene que estar todo el rato. Y para ello, pues lo tapamos. Y solito. Ya sabemos que le va a costar unas o dos horas. A la hora y media o así, más o menos, controlamos. Porque los garbanzos, como todas las legumbres, cuanto más cercano esté la fecha de recolección, son más blandos. Aunque estén secos, son más blandos. O sea, se cuecen antes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Los garbanzos, que no los sé seguro, porque no los sé, se recogen en septiembre. ¿Vale? Se recolectan en septiembre. Pues esos garbanzos, en octubre, noviembre, diciembre, están todavía bien, muy bien. Y le va a costar mucho menos cocinarse. En marzo ya le cuesta más. Y en septiembre del año siguiente ni te cuento. Pues ese es el matiz que debemos tener en cuenta. Y por eso, cuando pase hora y media, ya debemos comprobar si los garbanzos están ya cocidos o no. Y a partir de ahí ya es cuestión de tiempo, nada más. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que esto tiene que estar ya. A ver, sí, por la pinta que tiene. Qué tiernitos. Perfecto. Bueno, apagamos fuego. Retiramos del fuego. Y ahora ya, ¿qué haremos con estos garbanzos? Enseguida lo verás. Amigos, amigas, aquí tenéis el regalo perfecto para estas navidades. Si quieres aprender a cocinar mis recetas o regalarle los libros a alguien que necesite aprenderlo, pues oye, yo te voy a hacer una oferta especial. Si compras los dos, te voy a hacer un descuento que llega casi al 20%. Un muy buen descuento. Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes. Es que de aquí a Navidad también te vas a llevar un eurito de lotería de este número para el sorteo de Navidad de este año. Eso sí, solo los 400 primeros, porque no hay más. Así es que, ¿a qué estás esperando? Llama al teléfono que te aparece aquí o envíame un WhatsApp y hablamos. Vamos a abrir nuestro paquetito de bacalao. Qué bien viene este bacalao así, porque es más económico. Bueno, luego ya veis que viene algún trozo, viene hermoso, ¿eh? Lo cortamos un poquito así, en trozos más pequeños. Y esto, como podéis ver, yo ya he cocido los garbanzos. Y ya cuando están bien cociditos, es cuando le añado el bacalao. No quiero que el bacalao se me cocine durante rato y rato y rato, porque cuanto más cocinemos el bacalao, más se va a secar. Entonces, lo que quiero es comer el bacalao en las mejores condiciones. Acordaros de este pequeño detalle, que es más importante de lo que parece. No hay que sobrecocinar el bacalao. Hombre, evidentemente, si nos sobra y mañana lo tenemos que calentar, pues ya lo estamos sobrecocinando. Pero eso ya no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es hacerlo ahora bien para comerlo la primera vez. Eso sí está en nuestras manos. Venga, perfecto. Un cortecito. A ver, este aquí. Bueno, esto sí. Es que nos encontramos un trocito grande, yo creo que hasta lo vamos a agradecer. A ver, venga, más. A ver, cuidadito con la sal, porque este bacalao, bacalao, ¿se dice bacalao o bacalao? Yo sé cómo se dice perfectamente, pero tú déjame comentarios. ¿Cómo se dice? ¿Bacalao o bacalado? Déjame comentarios en el vídeo. A ver, vamos a jugar un poquito. Bacalado de Bilbado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a hacer una cosa que se me ha olvidado, que es poner a calentar la calzuela con los garbanzos. A ver, ¿dónde vas? A ver. Aquí mismo voy a aprovechar y voy a cortar estos pimientitos del piquillo en tiras. Estos son pimientos del piquillo de Lodosa, que me los traje asaditos hace poco que estuve cenando en casa de mis amigos Guadalupe y Eduardo. Y pasó una persona que venía de asar pimientos del campo y dije, ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Que eso tiene muy buena pinta y muy buen olor. Y me traje, me traje unos poquitos. Bueno, pues esto ya le voy a bajar un poquito al fuego porque el agua ya está empezando a soltar sus burrujitas y eso quiere decir que ya está a punto de romper a hervir. Le pongo la salsa de tomate. Es una salsa de tomate espesita. Esto también va un poquito al gusto de cada uno. Si os gusta más tomate, pues ya sabes. Y luego también podría caber la posibilidad incluso de añadirle picante a este plato. Yo voy a ser prudente y no le voy a añadir picante. Venga, pimientos. Y bacalao. Vamos a andar... Hoy vamos a andar bien, ¿eh? Bien, bien de bacalao aquí. ¡Oh! Si es que está riquísimo. Este plato es súper bueno, súper sano, súper contundente. Ya os digo que esto no tiene prácticamente grasa. A ver, ¿qué te apetece no sé qué? Pues mira, a última hora, incluso te diría yo que al servírtelo en el plato, coges la botellita de aceite de oliva virgen extra y le echas un chorretoncito de aceite en crudo, que el aceite en crudo siempre es más sano que el aceite cocinado. Así es que, oye, esto lo voy a tener cinco minutos cocinando. Le sobra. Para cocinarse el bacalao, los pimientos, le sobra. Así que nada, en cinco minutos os veo. Bueno, esto lo tenemos ya. ¡Lo tenemos! Charlie, pero tú tranquilo, que todavía no se puede comer. ¿Eh? Ahora tenemos que tratar, sacar unas fotitos, fotitos, bueno, para ilustrar luego el programa, para poner en la página web, etcétera, etcétera. Y este tipo de guisos, a mí me gusta, claro, todas estas cosas son siempre gustos personales, pero a mí me gusta que repose al menos un par de horitas. Por eso ahora solo lo he cocinado cinco minutos y luego en lo que lo calentamos se nos queda perfecto. A ver, es que estoy buscando aquí trocitos de bacalao para ponerle, pero solo bacalao. No quiero ni pimientos, ni caldo, ni nada. Voy a ponerle pimientos ya ahí. A ver, voy a ponerle un poquito caldo y le ponemos así un par de pimentitos. Bueno, lo retiro del fuego. Esto luego, cuando yo lo caliente para comer, se queda el guiso perfecto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que los garbanzos, con el bacalao, con los pimientos, el tomate, todos estos ingredientes que hemos puesto, pues se van a conjuntar los sabores y luego va a estar mucho más rico. Es importante ese matiz. Siempre tendemos a cocinar y ponernos a comer y muchos guisos es bueno, pues eso. Déjalo reposar un poquito y ya los comeremos después. En cualquier caso, aquí tenéis un plato fantástico, sano y lo que os decía, si ahora alguien quiere, coge un chorrito de aceite de oliva en crudo, se lo pone así por encima y lo tenéis. ¡Gracias!